¿Ves cómo está vacío? No hay huevos. ¿Un minuto? Va, venga. Venga, va. Uf, que lo tiras, tío. Espera, creo que lo han metido. Venga, ya. Venga, cógelo tú también, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya lo tengo. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... ¿Tú qué haces aquí, chaval? Eh, pues es que había venido por eso del... Ya, ya, venga, venga. Puerta que aquí no se puede estar. Venga, aire, aire. Está sobrando, chaval. Ya está sobrando desde hace un rato. Venga. Esta juventud. Tío, tío, ¿qué haces? Tío, tío, ¿qué haces? ¿Tío? Pero, tío. ¿Gan dónde me giras? Tío. 57, 58, 59 y 60 Ya puedes salir, Nico Venga, va, sal ya Pero qué leches ¿Qué haces aquí? Nada, nada, no, no, aquí nada ¿Dónde está mi hermano? Mateo, ¿qué habéis hecho? Pues, 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 había aquí un ataúd Que no es este y él será aquí Yo le he dicho que no, yo le he dicho que sí Que se ha metido Nico en el ataúd Sí, y se lo ha llevado un tío, creo ¿Crees? Sí, creo ¿Y dónde se lo ha llevado? No sé, no sé, no sé